Carnaval de la vida, que buena canción, otra de las pepas de JJ de Julio Jaramillo. Señoras y señores, en este especial viernes, canta el señor Jorge Julián este tema a impacto, este tema que trasciende. Carnaval de la vida, música maestro, céntrenme Julián. Entre las sombras veje tanto grito, siente una luz en ti, mis ojos rayes. Entre las sombras veje tanto grito, siente una luz ante mis ojos rayes. Que indiferente mi existir, maldito, sin creer en nada y sin amar a nadie. Que indiferente mi existir, maldito, sin creer en nada y sin amar a nadie. Ya sin amores y con la fe extinguida, me río de las iras de mi suerte. No tiene objeto para mí, la vida, si el corazón es gentil, si fue la muerte. No tiene objeto para mí, la vida, si el corazón es gentil, si fue la muerte. Si esta, la esperanza está perdida, me río de la muerte. No tiene objeto para mí, la vida, si el corazón es gentil, si fue la muerte. Que carnaval más ni siente la vida. Que consuelo más fuerte, si el corazón es gentil, si el corazón es gentil, si el corazón es gentil, si el corazón es gentil. Y la vida, en la voz de Jorge Julián, música maestros del señor Julián. Nocturno, te celaje deslumbrante, tu encanto rememoro acá al instante. El romance del momento en que vivía, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, y angustiando para siempre te perdí. Matalidad sin lo cruel, que mi rodar se llevó, el más valioso coñé, que tu querer me brindó. El calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño jugador, te canto en todo mi ser, una ansiedad perdida, aún espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi arreglo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo, hoy tantas son tus ojos míos. Matalidad sin lo cruel, que mi rodar se llevó, el más valioso coñé, que tu querer me brindó. El calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño jugador, te canto en todo mi ser, una ansiedad perdida, aún espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso. Fue chispa de mi fe. Especial viernes, el señor Jorge Julián, el tema que viene un clásico de la historia musical del Ecuador, nuestro curamento, música maestros. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible, si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, deja recaer. Todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todo se entere de tu querer. Si tú muero primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú muero primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Escribiré la historia de nuestro amor. Fueron por demás los ruegos que yo con pasión te vi Expresándote el profundo anhelo de mi corazón Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejándome a mí Nada quisiste escucharme, tú querías matarme En la soledad, ahora que todo ha pasado Si me arrepentiste no pienses volver Donde quiera que te encuentres yo sé que sufriendo por mí estará Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como el mundo hallará Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nudo en mi corazón Encontrarás difícil nudo en mi corazón Los placeres en la vida siempre olvidé el color Así poder conservar las penas que existen y sé Rosas del jardín más bello del amar las penas todo te ofrecí Oh mujer por qué pagaste mal y arrebataste mi felicidad Siento que se va la vida y la fe por vida sea tu crueldad Donde quiera que te encuentres yo sé que sufriendo por mí estará Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como el mundo hallará Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nudo en mi corazón Encontrarás difícil nudo en mi corazón Pensar que aquellos ojos aman bonito amor Convertir mi existencia en un martirio Pensar y sin embargo esas misiles